A tres años del inicio de la insurrección cívica, ¿está vigente la rebelión de abril en el año electoral de 2021? Está más vigente que nunca. Abril fue resultado de la indignación acumulada de muchísimos años de injusticias sociales. No fue un fenómeno temporal ni tampoco una insurrección ciudadana enfocada en un aspecto estrictamente ideológico, mucho menos partidario. Fue un gran momento de parteaguas entre una vieja Nicaragua y una Nicaragua que está por nacer. Probablemente en muchos de los actores políticos partidarios, ese no es un tema que se sienta con tanta fuerza, precisamente porque no fueron los partidos políticos los que fueron la punta de lanza de ese momento tan precioso de abril. La agenda de abril permanece incólume, permanece constante. ¿Por qué se levantó la gente en abril y sigue levantada a pesar de la represión? Por la falta de libertades públicas, por la falta de democracia, por el robo de las elecciones, por el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, también un elemento muy importante que catalizó la participación de los jóvenes. Todos estos elementos, no solamente los que provocaron, quiero decir, la rebelión de abril permanece vigente en la forma de represión que se ha recrudecido y de una dictadura que se ha cerrado a sí misma, continúan también vigentes. Así que la lucha debe continuar vigente también. El espíritu de abril se mantiene hoy con la resistencia cívica y pacífica, pero con un carácter de organización, con un carácter organizado. Particularmente en la coalición nacional, su expresión es ahora territorial. O sea, hay presencia organizada a ciudadanos que se confiesan miembros de las organizaciones que componen la coalición nacional, se identifican como coalición nacional en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de la costa atlántica, en los 153 municipios. En medio de una férrea represión brutal, un estado policial que nos tiene conculcados todos nuestros derechos y amenazados, mano militar, en medio de todo eso el espíritu de abril se mantiene. ¡Feliz en el pueblo! ¡No es un gobierno! ¡No es un gobierno! ¡No es un gobierno! ¿Dónde está hoy el movimiento juvenil y universitario que inició la protesta nacional en abril de 2018? El movimiento estudiantil universitario creo que no ha cambiado mucho desde el 2019, pero sí cambió mucho desde el 2018, claro está. Pero las organizaciones siguen manteniendo prácticamente los mismos dos bloques con los que se constituyeron. El bloque que es más afín a la unidad nacional, a la articulación de movimientos sociales, que tiene una propuesta programática encauzada en estas problemáticas sociales meramente, y el bloque que está más afín a la alianza cívica, que hoy es la alianza ciudadana, y que está más enfocado en el ámbito político, dando propuestas más técnicas políticas. El movimiento estudiantil y juvenil que surgió a partir de las protestas de abril se encuentra con incidencia política en las distintas organizaciones madres. Sin embargo, el protagonismo que los jóvenes han logrado a partir de abril se ha visto un poco diluido dentro de las organizaciones. Eso no quiere decir que no tengamos cierta incidencia política dentro de estos espacios, al menos en nuestro caso, aún seguimos conservando parte de esa fuerza a lo interno de nuestra organización, y tal cual hemos seguido peleando nuestros espacios, lo cual no ha sido fácil en estos tres años de lucha, pues porque nos enfrentamos con distintos retos. Uno, el principal reto es el adultismo, pues que aún impera en la sociedad nicaragüense. Distintos movimientos estudiantiles actualmente están ahora en propuestas electorales que se perfilan a convertirse en alianzas, además de políticas, en alianzas electorales, que van a tener un procedimiento para participar en las elecciones del 7 de noviembre del año 2021. Hay otros jóvenes que tomaron la decisión de retirarse de movimientos estudiantiles y restablecer su vida. Este movimiento actualmente se encuentra, digamos, disperso en varias organizaciones o plataformas políticas que emergieron posterior al plan limpieza, poniendo una fecha muy específica, ¿verdad? Actualmente, algunos de los liderazgos formamos parte de la coalición nacional y otros que aún pertenecemos a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Pero en el aspecto territorial aún conservamos las relaciones y hemos venido trabajando en diferentes acciones con el fin de lograr una unificación de la estructura o la base territorial que se refiere particularmente a lo que es Masaya. Tres años después, aún sigue pendiente la agenda de democracia y justicia. ¿Se impuso la dictadura de Ortega la dictadura de las casillas electorales? Lamentablemente, en la medida en que nos acercamos a los procesos electorales, los procesos de insurrección cívica, de movilización ciudadana, se van traslapando con las dinámicas político-partidarias y lo inevitable de un calendario electoral. Lo que hay que tener mucho cuidado es que esa agenda de justicia, la agenda de cambio profundo que han impulsado sobre todo los movimientos sociales, los ciudadanos autoconvocados sin ninguna bandera partidaria, no queden relegados a los aspectos estrictamente electorales. El Espíritu de Abril es una posición política. Es una posición política. Y no creo que esté a merced de una coyuntura o de otra. Es una posición que se mantiene o se deja. Todos tenemos que dar la batalla. Partidos políticos, ciudadanos, dentro y fuera del país, organizaciones cívicas, empresa privada, todos tenemos que dar. Y el hecho de que cada uno lo haga desde su lugar, bajo su forma, no significa que algo esté siendo acaparado. El objetivo tiene que ser el mismo. Y repito, salir de esta dictadura, sacarla del poder y restaurar la democracia. Lo que la dictadura hizo efectivamente fue cerrar la ventanilla de personería jurídica y más bien el ataque, las amenazas y el asedio para llevarnos a la situación en la que estamos ahora con la necesidad de efectivamente encontrar acuerdos con los partidos políticos, con personería jurídica. Y eso pensaba la dictadura que iba a generar una gran división entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. La unidad no se ha dado, no por esta diferencia que hay entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, no se ha dado, creo yo, por el tema de la arquitectura de la plataforma unitaria opositora que se debe de dar, particularmente lo relacionado con los pesos y contrapesos que cada organización debe de tener. Ante el Estado policial, ¿cómo puede el movimiento ciudadano organizarse y relanzar la resistencia cívica? Es demasiado difícil, creo yo, hablar del tema de movilización porque creo que la gente sigue queriendo hacer algunas actividades, pero definitivamente es bien difícil y complejo proponerse hacer estas actividades en los territorios. Hay algunos territorios que sí ven conveniente por el poco despliegue policial que hay, pero hay otros que están completamente sitiados. Ha sido difícil organizarnos y poder movilizarnos de nuevo, sobre todo movilizarnos, porque el estado represivo del régimen Ortega Murillo cada vez va en aumento y principalmente a las figuras juveniles han sido de las que más se han visto afectadas por el tema de la represión de Ortega, pues Ortega ha amedrentado a los liderazgos juveniles en todo el país. Para nosotros hoy la protesta está desde las redes sociales, es un espacio que no logran limitar, desde tu casa un espacio que no logran limitar a sus excepciones, por supuesto. Por supuesto, la protesta se ha trasladado también a aulas de clases en las que yo la he vivido, es decir, consultás a un joven y lo primero que te dicen, yo lo que quiero es superarme. Yo lo que quiero es mayor desarrollo para mi país y lo hacen estando en la universidad. Y eso es un rechazo al sistema. Necesitas ese nivel de protesta. Dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, actualmente tenemos presencia en varios de los municipios del Departamento de Masaya, cada vez más estamos fortaleciendo dicha estructura y en algunos municipios en los cuales aún todavía no hemos logrado consolidar directivas municipales. Y de igual forma, pues creo que ha venido haciendo el trabajo de la coalición nacional con el fin de ir creando ese músculo organizacional que pudiese hacer frente a un posible proceso electoral en el cual pudiéramos estar unificados y hacerle frente al régimen de Ortega por la vía cívica.